Mi amor Lo único que hacemos bien es hacer el amor Y ambos sabemos que no es suficiente para los dos No rogaré que te quedes, no sé qué nos pasó No hay razón para correr detrás de algo que ya dijo adiós Quítate tu vestido y hagamos lo que hacemos mejor Dicen que cada quien tiene su forma de decir adiós Recuéstate por última vez en mi cama Llámame como me amaste al amarme y sin siquiera intentar Recuéstate por última vez en mi cama Llámame como me amaste al amarme y sin siquiera intentar Pagámoslo esta noche Y despedirnos al despertar Y solo esta noche Y mañana te vas Y suena y suena y suena el pulso Lo que tú y yo fuimos solo no funcionó Pero podemos irnos con algo bueno de este dolor No rogaré que te quedes, no sé qué nos pasó No hay razón para correr detrás de algo que ya dijo adiós Quítate tu vestido y hagamos lo que hacemos mejor Dicen que cada quien tiene su forma de decir adiós Recuéstate por última vez en mi cama Llámame como me amaste al amarme y sin siquiera intentar Recuéstate por última vez en mi cama Y llámame como me amaste al amarme y sin siquiera intentar Pagámoslo esta noche Y despedirnos al despertar Y despedirnos al despertar Y despedirnos al despertar